¡Suscríbete! Vamos con el cálculo, ahí está ¿Cuáles son los rusos? nos dice el amigo Los clubes son el Mordavia Sarans El Ural Eberdovsky de Oblast Y el Ankar Perth de Eretimburgo Tres clubes de Rusia Tras la intención de llevarse al señor Elia Estrella, pregunte ¿Quién le escribió eso? Un amigo nuestro No, hombre Eso se reserva Pero son amigos suyos, no se preocupe Son más amigos suyos que míos Hay un juego concentrado, me lo están intranjizando Y son amigos míos Son amigos suyos más que míos Pero en todo caso no dispensan Porque este es el programa líder Está concentrado 10 días Por el Barcelona son intransferibles Claro, intransferibles Nadie tiene el puesto comprado Mañana viene alguien y dice Señores del Barcelona Que hay 7 millones por fulano 5 millones por el de acá 3 millones por el de acá Y ahí hablamos La gloria deportiva no tiene precio Ahí hablamos Bueno, vamos, ¿qué más nos dice?